Para quienes quieran disfrutar de un buen recetario de rock nacional, Ana no tiene más que cruzar el río. Cerquita, los vamos a tener, te parece la Bersuit, Bergarabat, los vamos a tener muy pero muy cerquita y hacía rato que se estaban haciendo rogar porque hace más o menos dos años que no venían. Los vamos a tener en Paraná. Durante las últimas horas estuvo hablando mucho sobre el supuesto embarazo de Shakira. Por supuesto su equipo salió a desmentir por Twitter este embarazo. Ella está de vacaciones en Ibiza con su novio, en medio de tantos rumores. Bueno, la ola de frío polar en todo el país derivó en una emergencia climática en Ushuaia, donde se registraron por ejemplo 40 grados bajo cero en la base Marambio. Hay que mover las caderas como estos chiquitos. Realmente, para entrar en calor un poquito. ¿Vamos a ver cómo está la ciudad hasta ahora? Dale, fría, como todo el país. ¿Qué es frío? Decí. Es el día más frío del año en todo el país. La Argentina está congelada. Hasta hoy es el día más frío del año. No te cuento lo que se viene para mañana. Ni te quiero contar. Por ahora, el termómetro aquí en la ciudad de Santa Fe, en esta noche de miércoles, indica 4 grados 8 décimos, la humedad del 63%. Mientras tanto, a ver si le ponemos un poco de calor con esta versión de Michelle Teló, versión Open Bar de Eu Te Amo. Y hay que moverse, hay que consumir calorías, saludables las calorías, pero hay que consumirlas, hay que abrigarse y mucho. Y hay que estar atentos. La mínima de mañana, sin asustarlos, un grado bajo cero. ¡Apa! Muy bien, mucho, muy bien. Muy bien, hasta aquí llegamos. Nos despedimos, gracias por acompañarnos esta mañana. Esta fue la Noticias, aquí te las contamos. Esto fue Noticias 3. Hasta hoy.